Él nomina igual, lo que hace es jugar la carta o no, entre y dice, no descubrí nada, sus votos valen lo mismo. Es una carta que no te perjudica si no la juegas. Es raro igual, ninguno, desde que está la carta, le tocó a Solange, le tocó a Cristian, ahora a Emiliano, y los tres tuvieron la misma reacción. En los dos primeros casos, ni siquiera se fijaron. Ellos entraron y dijeron, ah, bueno, tal y tal, como así al pasar. Ni siquiera se fijaron en eso, no les interesó demasiado. Les interesa lo más tranquilo. ¿Ves lo que pasa con las cartas? El espía no me interesa, me tocó la llapa, ah, es el otro, lo acuerdo, no quiere. La verdad que me parece que también hay que jugar con eso, si no, porque se pusieron las cartas de ansiedad. Pero recordemos que llegaron las cartas porque no jugaban, chicos. Lo que estaban, dice que el único que juega es Cristian. Les voy a decir algo que los compete a todos, los que están afuera y los que están adentro. A ver. Este es un gran hermano en el que si me gusta juego y si no me gusta no juego. Claro, es caprichoso. Llámese pruebas semanales, llámese cartas, llámese, si tenemos ganas y bro pone música, movemos todo el culito. Si no tenemos ganas nos quedamos juntados. O sea, es un gran hermano, digamos. Caprichoso. Muy extraño respecto a lo que venimos a contar. Ahora qué raro porque deberían haber entendido en primer momento que esa actitud combativa y de piquete no les sirvió nunca para nada, a ninguno. Además, muchos de ustedes que están afuera, es por eso. Pero si el gente sigue estando dentro de la casa y nunca jugó. Bueno, muchos, no todos, claro. De la guerra no se aprendía. Siempre está la excepción. Que Ale en la guerra no se aprendía. Y sigue estando dentro de la casa. No, y muchos de los que se aprendían también siguen estando dentro de la casa. Lo que quiero decir es que no es la razón única ni es fundamental. Pero sí que influye, ¿no? Igual se puede cambiar. Si Ale decide hacer complot con Pepa, Emiliano lo puede detectar tranquilamente. Sí, bueno. A ver, pará. A Alejandro y Pepa no hablarían de ninguna otra manera. Ahora decimos eso, capaz terminan jugando y al final no se hace nada. Alejandro. Gente, pasemos el limpio de esto. Chicos, no lo contactó hasta hoy. Hasta ahora. Igual, la verdad, a mí me divierte muchísimo que Ale no le avise que tiene que comprarte con Ale. Me divierte muchísimo. Pepa debe ser en el espacio que tiene que saber quién tiene que comprarte. Para mí lo sabe. No, 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 no. ¿Quién puede ser el único persona? Son tan pocos. Personas que no la fantástica. Pero igual, más allá. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, está listo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. En vivo, sin audio, sin audio, sin audio no queremos enterarnos. En vivo y con la luz apagada. Y ahora qué van a decidir, que eso es peor. Hay que tenerle fe, Ale, ¿eh? Mirá vos, eh. Vamos, Emiliano. Van a tirar la moneda. Ahí está. ¿Por quién, por quién irán? ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Está explicando por qué no va a acordar. Sí, pero por lo menos lo contactó y eso es importante. Sí. Está pidiendo una remera, Alejandro. Es la cumbre, es la cumbre Menotti Bilar, ¿no? Qué malo. La vista para abajo de Alejandro. Rigan Gorbachov. Teniendo en cuenta que son de dos grupos muy diferentes, va a ser complicado ponerse a acuerdo. Y para mí pueden ir por Rocío y por Rocío. No, por Pamela Chizo. Por Rocío, por mí no está Rocio para bardear a señora Tancá. Rocío ya salió. Rocío ya salió del debate. De la casa es más, Rocío salió del debate. No, no, por mí no está Rocío y está señora Tancá para bardear, por eso. Estaba pensando en eso. Por Pamela Chizo. Sí, está bardeando, ¿o no? Hoy. No, estaba diciendo que pueden ir por Chizo y por Pamela, si se ponen de acuerdo para mí. Sí, yo creo que sí. Porque Ale no creo que toque a los de su grupo porque no le conviene y Pepa tampoco. ¿Dónde lo ves a Pepa? No, uno y uno. No, esta semana. Yo lo veo si se arregla por un Chizo. Hay humo blanco. ¿Dónde afuera agarra? A vemos complot. Sí, a vemos complotum. Sí, con chila. Para mí van por Chizo o Pamela y si no, no va a haber arreglo. No, yo creo que puede ser Emiliano también. Yo también Emiliano. ¿Puedo pensar que no arreglaron nada? No creo. ¿Tengo derecho? No, no. ¿Puedo pensar que se autonominan? Yo voy con Gastón. Para mí no hubo acuerdo. Qué cara de enojado que tiene. Puede ser, lo más factible también podrían haber arreglado autonominarse, pero yo creo que Alejandro va a evitar la placa. No, no, no. No, 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 no. Por eso. ¿Qué pasa con el miedo que tiene también? Chicos, estoy diciendo eso. Chicos. Claro. Para mí lo más seguro es que van a ser uno y uno. Es más, lo primero que está evitando Alejandro es la placa bacteriana, vemos, porque se está lavando los dientes. No, yo creo que Ari no quiere quedar en placa bajo ningún punto de vista. No, claro. A mí es que le dice Pepa. Si, a ver, analicemos esto, mientras lo vemos a Alejandro ahí en la casa y que acaba de charlar con Pepa. Suponemos que es el contacto por el tema del acuerdo. Capaz que hablaron de cuando salga le va a vender un duna de gasolero, no sabemos qué puede pasar. Teniendo en cuenta que nunca se cruzaron en la casa más que para... Exactamente. Ahora, por otro lado, digamos, lo que debiera suceder es que en la placa Alejandro no esté. Él creo que debería ser consciente de eso. Él no puede estar en placa bajo ningún punto de vista porque corre altos riesgos de que lo saque. Él no quiere estar en placa. Él parece que tampoco. No, porque en algún momento barajó la posibilidad de autonominarse. No jugar el complot y autonominarse. Claro. Que para mí es complicado si Alejandro va a placa. ¿Habrá habido acuerdo? ¿No habrá habido acuerdo? ¿Estará Giselle entre uno de los posibles objetivos? Digo, pero tenemos a la mamá de Giselle aquí con nosotros. Sí, seguro. Si hay acuerdo, para mí que sí. Sí, sí. Si hay acuerdo, nadie toca a su grupo. Y Emiliano. Peppa sería doblemente traidor. No. No lo creo. No, porque escucha a un hijo. Es un jugador. Es un jugador. Obvio, es un jugador. Estamos hablando del juego. Digo, no será mucho. Lo que pase en ese complot...